Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. El día de hoy les traigo un adelanto del circular para la tienda de CVS. Este circular que les traigo a continuación es para la semana del 17 al 23 de mayo. Y por supuesto le vamos a dar los créditos a thecouponercouple.com y ihercbs.com Como pueden ver aquí la semana del 17 al 23 de mayo nuevamente la máquina roja nos va a estar dando este cuponcito Que dice que por la compra de 30 dólares vamos a estar recibiendo esta bolsita con muestras de maquillaje completamente gratis Por acá tenemos los cosméticos de L'Oreal que van a estar a gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks límite de 3 veces por tarjeta Más acá arriba tenemos los cosméticos del Revlon que dice que gastas 12 y nos van a estar regresando 4 extra bucks límite de 6 veces por tarjeta Los productos Maybelline nuevamente van a estar a comprar 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 3 veces por tarjeta Más acá les muestro que los productos de la cara de la marca de Neutrogena van a estar a comprar un producto de la cara Y nos van a regalar un producto para los labios o para los ojos completamente gratis Más acá podemos ver que los productos de cuidado facial de la marca de Neutrogena van a estar a compra 1 el segundo 50% de descuento Por aquí tenemos los Thai de 92 y 100 onzas o los Thai Pot de 21 y 35 cantidades y los Down It Liquid de 103 onzas También aquí van a estar calificando los Boating y los Charming van a estar en una promoción una especial que cuando compras dos productos nos van a estar regresando 5 dólares en un extra bucks Por acá tenemos las pastas de dientes de Colgate Optic White, las pastas Max y las total van a estar a 3 dólares con 49 centavos Y aquí nos está indicando la revista que ese día domingo vamos a estar recibiendo en los periódicos un cuponcito de 50 centavos Cuando compremos una pasta de dientes nos van a estar regresando un extra bucks de 2 dólares límite de 2 veces por tarjeta Vamos a seguir más acá Bueno aquí nos está indicando que los productos de verano van a estar a comprar 20 dólares y nos van a estar regresando 5 extra bucks Seguimos más acá abajito Aquí tenemos los Down, los detergentes para lavar los platos Van a estar a 4 dólares con 99 centavos y dice que a partir de esa semana vamos a tener un cupón en nuestra aplicación con valor de 1 dólar Más acá tenemos las tarjetas de regalos de Applebee's Cuando compremos una tarjeta con valor de 50 dólares nos van a estar regresando 10 dólares en extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Por acá podemos ver que tenemos los Thai Simple de 31 onzas o los PUD de 13 cantidades Van a estar a 2 dólares con 94 centavos Y esa semana vamos a tener un cupón en nuestra aplicación con valor de 50 centavos Al final estos productos nos van a quedar por 2 dólares con 44 centavos Más acá tenemos los detergentes All de 36 onzas Los Muti Packs, los Snuggles a 2 dólares con 99 centavos A partir de esa semana vamos a estar recibiendo un cuponcito en los periódicos con valor de 1 dólar Seguimos más abajo Por aquí tenemos los chocolatitos KitKat Reese's van a estar a 2 por 6 dólares Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 1 dólar en extra bucks Tenemos los extra en especial a 99 centavos Aquí tenemos más chocolatitos Galletitas Aquí tenemos la leche Por la compra de 1 galón de leche Nos van a estar regresando 2 extra bucks límite de 2 veces por tarjeta Pero les quiero recordar que esta especial es para algunos estados También por acá les muestro que las galletas Las bebita y de navisco van a estar a 2 por 6 dólares Por la compra de 2 nos van a estar regresando 1 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Seguimos más abajo Y tenemos los cosméticos de Allmade Van a estar a gastas 12 y nos regresan 4 extra bucks Límite de 6 veces por tarjeta Seguimos más acá Los productos de Sally Hansen's Los cosméticos Sally Hansen's van a estar a compra 2 y nos regresan 5 extra bucks Límite de 1 vez por tarjeta Aquí nos está indicando que los cosméticos de L'Oreal van a estar a gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks También les quiero recordar que CVS tiene un programa Que cuando completamos 4 máscaras de la marca de L'Oreal nos van a estar regalando 1 máscara Más acá tenemos los productos de Physician Formula Van a estar a gastas 15 y nos regresan 6 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta También vamos a tener en especial los cosméticos Rimmel van a estar a gastas 12 y nos regresan 6 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Los cosméticos Covergirl van a estar a gastas 15 y nos regresan 6 en un extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Nuevamente por acá vamos a tener los productos de L'Oreal Facial Care Van a estar a gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Los productos faciales del Beauty 360 van a estar a gastas 12 y nos regresan 4 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Más acá tenemos los productos Aveno Personal Cleansing Facial o los Sand Care van a estar a gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta También vamos a tener en especial los productos de Eucerin los Agua Form Hands Baby Lotion y Cream van a estar a gastas 20 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Los productos Nivea Selectos Nivea Body Wash y Body Lotion van a estar a compra 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Seguimos más abajo Tenemos los productos Garniel Facial Care van a estar a compra 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta También acá tenemos los productos del Burbind Acne Facial Care van a estar a gastas 20 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Seguimos más abajito y nos encontramos con los productos Garniel Holy Blend van a estar a 2 por 7 dólares Y por la compra de 2 nos van a estar regresando 1 dólar en extra bucks Dios mío 1 dólar muy poquito Pero la revista nos está indicando que a partir de ese día domingo vamos a estar recibiendo en los libritos de cupones Un cuponcito de 4 dólares en la compra de 2 Por lo tanto estos productos nos van a quedar a 2 por 2 dólares o a 1 dólar cada uno de ellos Por aquí vamos a tener los productos Nexus shampoo, condicionador, productos para el cabello de la marca de Nexus Van a estar a gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Más aquí abajito tenemos los productos del 3M Premium o los Down Dermacare Van a estar a 2 por 10 dólares por la compra de 2 nos van a estar regresando 2 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Por acá tenemos los productos Fructis de Garnier van a estar a 2 por 7 dólares Y nos está indicando que a partir de ese domingo vamos a estar recibiendo un cuponcito de 3 dólares En la compra de 2 cuponcito manufacturero Seguimos más abajito Los protectores solares van a estar en bogo compra 1 el segundo 40% de descuento Aquí tenemos selectos productos del Coppertons Van a estar a compra 2 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Más acá tenemos los productos del Sunburn, Sun Care Van a estar a gastas 20 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Y seguimos más abajito Nos encontramos con las pastas de dientes y los enjuague bucal de la marca de Cress Y los Oral-B van a estar a compra 1 el segundo 50% de descuento Más acá vamos a tener los rastrillos Gillette Disposable Van a estar a 7 dólares con 99 centavos en especial Y la revista nos está indicando que vamos a tener un cuponcito en nuestra aplicación con valor de 3 dólares Al final estos rastrillos nos van a quedar por 4 dólares con 99 centavos Y acá tenemos oferta en los Gillette Venus Razor o Refill Van a estar a compra 2 y nos regresan 6 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Aquí tenemos selectos productos de la marca de Cress Van a estar a compra 2 y nos regresan 3 extra bucks límite de 2 veces por tarjeta Y aquí tenemos otra especial en selectas pastas de dientes y los cepillos dentales del Oral-B Van a estar en un especial de gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks límite de 2 veces por tarjeta Aquí tenemos selectos productos gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks Van a estar calificando los shampoos Head & Shoulders que van a estar a 2 por 12 Y los shampoos Pantene que van a estar a 3 por 12 dólares Y la revista nos está indicando que vamos a tener un cuponcito de 4 dólares en nuestra aplicación Este cuponcito va a ser 4 dólares en la compra de 3 productos Pantene Y seguimos más aquí abajito Tenemos los productos del Bulldog Van a estar en un especial de gastas 15 y nos regresan 5 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Y por acá tenemos los productos del Soft Soft Body Wash y los Aeros Spring Las barritas de jabón dicen que van a estar a 4 dólares con 99 centavos en especial Y la máquina roja nos va a estar dando un cupón instantáneo con valor de 1 dólar Seguimos más abajo Los pañales Huggies, los Jumbo van a estar a 2 por 20 dólares Cuando gastamos 20 dólares nos van a estar regresando un extra buck de 5 dólares límite de 1 vez por tarjeta Las toallitas Huggies, los wipes van a estar a compra 1 El segundo 50% de descuento Cuando gastas 20 nos van a estar regresando un extra buck de 5 dólares Pero la oferta de los wipes es la misma oferta de los pañales Huggies Así que aquí como el límite es de una sola vez por tarjeta Aquí ustedes se pueden fijar en el número aquí abajito que tienen el mismo número de secuencia Aquí ustedes van a tener que elegir comprar los wipes o comprar los pañales Otro especial que tenemos aquí es de los desodorantes de la marca AXE Van a estar a compra 1 El segundo 50% de descuento Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 2 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Seguimos más aquí abajito Los shampoos L'Oreal Elvid van a estar a 2 por 8 dólares La revista nos está indicando que nos van a estar regresando 4 dólares en extra buck Cuando compramos 2 productos límite de 1 vez por tarjeta Más acá tenemos los enjuagues bucal de la marca de Colgate de 500 ml Opti White de 16 onzas Van a estar en especial a 3 dólares con 99 centavos Por la compra de 1 nos van a estar regresando un extra buck Y también nos está indicando que a partir de ese día domingo Vamos a estar recibiendo en los periódicos un cuponcito de 50 centavos Por acá tenemos selectos desodorantes de la marca de Dom y Degree Van a estar a compra 1 el segundo 50% de descuento Cuando compramos 2 nos van a estar regresando 2 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Más acá tenemos los tintes para el cabello de la marca del Revlon Color Silk Van a estar a compra 2 y nos regresan 3 extra bucks límite de 1 vez por tarjeta Y más acá seguimos con los rastrillos Esta vez con los Chic Disposable Van a estar en especial a 5 dólares con 99 centavos Cuando compramos 3 nos van a estar regresando un extra buck de 5 dólares límite de 1 vez por tarjeta Y aquí nos está indicando que a partir de ese día domingo vamos a estar recibiendo en los libritos de cupones un cuponcito de 3 dólares Por acá tenemos más rastrillos Chic que van a estar en especial a 9 dólares con 99 centavos Y nos está indicando la revista que a partir de ese día domingo vamos a estar recibiendo en los periódicos un cuponcito de 4 dólares Por acá tenemos estos productos que no conozco la marca primera vez que los veo Los Mont Oral Care Dice que van a estar en un especial de compra 3 y nos regresan 5 extra bucks límite de 2 veces por tarjeta Creo que es un producto nuevo Sí, ahí dice es un producto nuevo Pues hay que probarlo Ojalá y la máquina roja nos dé un cuponcito para poder probar estos productos Seguimos más abajo Aquí tenemos varios productos participantes que dice que gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks Aquí son varios los productos que van a calificar Los Boost, Salon Pass, Futuro, Australian Dreams Seguimos más abajito Aquí tenemos más productos en especial Aquí tenemos un producto que se llama Penetrex No sé para qué será este producto Si alguien lo conoce explíqueme para qué es esto Dice que va a estar en un especial Gastas 30 y nos regresan 10 extra bucks límite de una vez por tarjeta Por acá tenemos los tintes del cabello de la marca de L'Oreal Preferences y los Excellence Creams y Feria High Color Van a estar a 2 por 17 dólares Por la compra de 2 nos van a estar regresando un extra buck con valor de 4 dólares Y aquí nos está indicando en la revista que a partir de ese día domingo vamos a estar recibiendo en los libritos de cupones un cuponcito de 5 dólares en la compra de 2 Los productos Olay Facial Care van a estar en especial Compra 1, el segundo 50% de descuento Cuando gastamos 45 dólares nos van a estar regresando 10 extra bucks límite de una vez por tarjeta El Scott va a estar a 5 dólares con 49 centavos Precio especial A partir de ese día domingo vamos a estar recibiendo un cuponcito en nuestra aplicación de 50 centavos Y bueno mis príncipes y mis princesas Estas han sido todas las ofertas y especiales que vamos a tener a partir de la semana del 17 de mayo al día 23 de mayo Si aún no estás suscrito a mi canal te invito para que te suscribas, dale like a este video si te ha gustado Comparte mi canal, comparte mis videos y te recuerdo como siempre activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video Bueno mis amores los espero en un próximo video Dios me los bendiga Adiós Adiós